Sí, en realidad ya hace unos 4 o 5 años que la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján confía en nuestro servicio de diagnóstico por imágenes y la verdad que año tras año la cantidad de pacientes se va incrementando lo que significa que las pacientes y las señoras van tomando conciencia. ¿Ustedes realizan todo el estudio aquí en IMET? Sí, sí. La paciente y la señora que está interesada en realizarse el estudio mamográfico lo que tiene que hacer es ir a su médico de cabecera, un médico clínico o a su ginecólogo pedirle la orden médica de la mamografía, ir a la Fundación que están por la mañana de 9 a 11 y con esa ordencita autorizada vienen a IMET y le dan el turno que no son más de 48 horas. La posibilidad que tienen las mujeres de hacérselo es porque por ahí carecen de obra social por dificultades económicas también. ¿Cómo es el tema a la hora de poder acceder al estudio? Sí, así es. La Fundación siempre apunta a todas aquellas pacientes que no tienen recursos y no tienen obra social. Por eso siempre todos los años, los meses de julio y agosto son como para concentrar a esas señoras, como para que tomen conciencia de todos los años hacerse el control. Bien. Hablamos de las edades. O sea, ¿qué edades tiene que tener la persona a la hora de hacerse el estudio? Bueno, ahora ya a partir de los 30, 35 años ya se puede comenzar a hacer el estudio. Y la Fundación tiene como límite los 60 años porque, bueno, a esa edad la mayoría de las mujeres ya pueden jubilarse, entonces ya tendrían una cobertura social. Exacto. Cuando hablamos de la edad de inicio de lo que es la mamografía, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Los antecedentes? Un poco, bueno, es una edad que se estipuló de alguna manera por, digamos, el inicio ya de otros desarrollos en el organismo. Exacto. Bueno, eso lo indica siempre el ginecólogo, ¿no? Pero, bueno, se tienen en cuenta los antecedentes familiares. Y, bueno, en realidad estos últimos años muchas señoras, chicas, jóvenes, ya se han detectado cáncer de mama a los 30 o antes. Entonces ya no es más a los 40, ya a los 30, 35 ya se puede empezar a hacer. Bien. En el caso que por ahí dentro de la familia haya antecedentes de cáncer de mama, ¿puede hacerse el estudio antes de los 30 también? No, antes de los 30 es muy raro, excepto que la paciente se note alguna normalidad en alguna de las dos mamas, que en ese caso, bueno, siempre hay que concurrir enseguida a su médico, ¿no? Al palparse cualquier durecita, un nódulo, una pequeña secreción por el pezón, un pezón que se está yendo para adentro, retraído. Bueno, ante esos primeros síntomas siempre hay que consultar al ginecólogo. O sea que la consulta profesional ginecólogo es muy importante hacerla previamente también. Sí. En realidad la mayoría de los cánceres de mama se lo detecta la propia paciente en el autoexamen. O sea, a los 20, 25 años uno ya tiene que empezar a palparse la mama. Siempre se aconseja los días previos, perdón, post-menstruación, como para que la mama esté desinflamada. Si uno toma ese hábito de todos los meses hacerlo, cuando está bañándose, acostada, al pequeño nodulito que uno note, en diferente de una mama o en la otra, o de un mes al otro, ya le va a llamar la atención y va a ir a su médico. Bien. Quizás aquellos que nunca se hicieron una mamografía todavía estén en la duda de cómo es el estudio, si duele o no. ¿Cómo es, digamos, el proceso desde que una paciente llega a hacerse luego hasta que sale? Sí. En realidad el método no es nada invasivo ni es doloroso. Se realiza una pequeña compresión en la mama, pero bueno, uno siempre conversa con la paciente y hay un límite donde la paciente soporta esa compresión y nada más. Son dos proyecciones en cada mama, o sea, cuatro tomas mamográficas. Y bueno, en algunos casos, dependiendo del resultado del informe que hace el doctor aquí en IMED, doctor Bernardi, que es mastólogo, hay pacientes que necesitan algunos estudios adicionales. Pueden ser algunas mamografías específicas que son focalizaciones o magnificaciones en determinada parte de la mama. Puede ser una ecografía mamaria, una resonancia magnética. Hay pacientes cuyo informe necesitan un control a seis meses y no a un año. Entonces, bueno, no es nada que moleste demasiado. Es una compresión soportable, digamos. A la hora de hacerse el estudio, ¿hay que tener alguna protección? Nosotros siempre ponemos el protector tiroideo por el tema de la radiación. Aunque no esté comprobado científicamente todavía que afecten las tiroides, nosotros lo colocamos porque no está de más. Y en las pacientes más jóvenes siempre tratamos de que sean los días post-menstruación para estar seguros de que no estén embarazadas. Bien. ¡Gracias!